Yo soy Rubén2TNT y este es el episodio 10 de Pokémon Zafiro. En el episodio anterior exploramos parte de Ciudad Portual y fuera de cámara he subido a todos los Pokémon a nivel 18. Y vamos a ver qué objeto ha recogido Tic-Tagoon, Caramelos Raro. Y en este episodio voy a explorar lo que me falta de Ciudad Portual, que es hablar con la gente del centro Pokémon y de la tienda. ¿Quieres un consejo? Debes entrenar Pokémon de distintos tipos de manera equilibrada. No es buena idea tener un único Pokémon fuerte. Si tu tipo le pone en desventaja, en un combate no tendrá ninguna oportunidad. Y esta chica... Intercambio Pokémon con mis amigos. Si resulta que el Pokémon que cambio tiene un objeto, todavía me pongo más contenta. Me falta la tienda y creo que... Ya, está todo. El mercado ofrece muchos artículos muy interesantes. Pero hay muchos otros que solo ven en las tiendas Pokémon. Una Super Ball es mejor que una Poké Ball para atrapar Pokémon. Si la usas, deberías poder hacerte con los Pokémon escurridizos. Vamos a ver si ya hay Super Ball. Sí. Voy a comprar 10 para... Tener. Y en este caso, solo dan... Honor Ball cuando se compran 10 Poké Ball. Ya exploré... Ya exploré... La... Casa de Motes... Un viaje al fondo del mar. Me pregunto cómo será. Me encantaría hacerlo algún día. Quería acompañar al Capitán Vavor en su viaje de exploración. Pero el submarino es demasiado pequeño. Si me metiera adentro, no habría sitio para el Capitán. Y esta chica... Disculpe, ¿estás buscando al barco? Lo siento, pero el servicio de ferry todavía no está en funcionamiento. Esto era el... Muelle. El puerto de Ciudad Portugal. El ferry SS Marea está siendo construyendo en los astilleros. Y el servicio estará en funcionamiento en breve. Es... Es... Ufff... Esto es impresionante. Ah, con este ya hablamos... Que había venido... Andando. No podemos avanzar por el mar de momento. En el museo ya estuvimos. Y en los astilleros también. Porque había que hablar con el... Capitán Vavor en su momento. Pues ya está toda ciudad portual visitada, por lo que vamos a continuar por la ruta 110. Ruta 110... ¿Qué hago? ¿Voy directamente a Malvalona por el camino de bicis o cojo el camino de abajo y busco Pokémon? Pues no lo sé. Camino de bicis de la costa. Lo siento, no puedes entrar a pie en el camino de bicis, puede ser peligroso. Vuelve con una bici y te dejaré pasar. Pues tendremos que ir por el camino a pie. Vamos a recoger el objeto y las vallas. Aquí hay protección especial. Vaya zanama. Y dos plantas de valla cereza. Ahí está. Combate. ¿Te ha traído el dulce y relajante aroma que emanamos? Pokémon planta. Tiene toda de la pinta. Ahí está. El Pokémon de la señorita Aroma Azucenasun Roselia. Onda Trueno. Cuidado con ese desarrollo. Aullido. Para golpear más fuerte con ataque rápido. Y se vuelve a quedar paralizado dos turnos seguidos. Desarrollo y yo creo que este ataque rápido es suficiente. Ahí está. 520 puntos. Y vencida la señorita Aroma Azucena. Pues no ha debido de ser el aroma. Continuemos. Combate doble. Soy Ali. Y esta es mi hermana pequeña. Lía. Combatimos juntas. Pues combate contra las gemelas. Ali y Lía. Main uniclus. Vamos a ver. Sí, ataque rápido. Y corte es suficiente. Creo que he hecho el golpe a distintos Pokémon. Ah, no, se lo he hecho al mismo. Aullido. Y corte. Cuidado con ese refuerzo. Menos mal. Me he hecho una. Sí. Oye, no. Vamos a ver. Pues, no. Como si... Ataque rápido. Y corto. De nuevo. Refuerto. Vale. Pues, vale. 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 No, 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 no... ¿Puedo hacer un ataque rápido y corte si el strike no se queda paralizado? No ha hecho falta. Con un ataque rápido es suficiente. Y vencemos a las gemelas Alli y Lía. Vale. Mi Pokémon es una monada. Mira, te lo voy a enseñar. No hace falta que te acerques tanto y va a ir a luchar contigo el Pokéfan Miguel. Es Kitty. Aullido. Me baja la defensa con ese látigo. El aullido sube el ataque de Electrike y ataque rápido. Tres ataques rápidos creo que serán suficientes, siempre y cuando no se quede paralizado. El látigo de Skitty. Y ahora... Se recupera con la valla aranja que llevaba equipado ese Skitty. Encima, Electrike se ha quedado paralizado. Bueno, mientras solo haga látigo... Ahí está. Ataque rápido y acabamos con ese Skitty. Voy a poner a Ninkada en primer lugar para evitar la parálisis. Y continuamos por esta ruta 103. El hilo de pescar está todo enredado. ¡Qué fastidio tan gordo! Lo voy a pagar contigo. Está enredado el hilo de pescar y estás alejado del agua. Pescador Andrés. No. No tengas tres Magikar. No. Otra vez, ¿sabes? Es decir, ¿sabes? El primeiro cae fácil... Da una experiencia ínfima, menos mal. Tentacle. Cuidado a que tenga algún ataque agua. Corte. O eso. Y envenenado. Corte. Tentacle debilitado. Pues... No hay nada más... ¡Eso es! ¿Eso es? Es decir, pues... ...¿Eso es esto? ¿Eso es? ¡Eso es! ¿Eso es? ¿Eso es? ¡Eso es! ¿Qué pasa? Atajas para ir a pueblo escaso. Jeje, es práctico, ¿verdad? Voy a volver al centro Pokémon. Pero primero combate. ¡Ja, ja! Iría al fin del mundo solo para fardar de Pokémon. Porque... Fanny Sabel envía Plusle. Voy a cambiar... A... Cropile y Cid Zagun ya han recogido otro objeto. Vamos a ver ahora... ...qué es cuando acabe el combate y cure a los... Pokémon en el centro Pokémon. Absorber. No voy a utilizar Ruñido por el simple hecho de que me está bajando... ...el ataque con Ruñido. Ahí está. Dos absorbers más y deberíamos acabar... ...con... ...Luzle. Ruñido. Solo va a usar Ruñido y Onda Trueno. Pues... ...a esperar a que se debilite el Plusle. Porque como encima lleva equipada una vallaranja... ...a ver... ...a ver... ...a ver... ...a ver... ...a ver... ...si este absorber es suficiente... ...si Orobaite no se queda paralizado. Plusle debilitado y vamos a ir ahora con el hombre. No, 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 no. Y se queda paralizado ahora el hombre. Vámonos. A ver si no se queda paralizado tres turnos seguidos. Adaptación, rapidez, le voy a quitar bastante menos. Otro que lleva una valla aranja, vamos con absorber. Ahí está. Ataque rápido, crítico, absorber. ¿Y qué necesito? ¿Dos o tres más? Pero si ya estoy paralizado, vas a ser más rápido igualmente. Y yo creo que este absorber debería ser el último suñido. Pero no porque se queda paralizado. Absorber sobre el Mainune y se acabó. 385 puntos y derrotamos a la Pokéfun Isabel. Esta no era precisamente la idea que tenía yo. Vamos a ir al centro Pokémon. Ni en cada no ha aguantado el camino. Y vamos a restaurar la salud. Ya está. De vuelta a la forma al equipo y a continuar ahora sí por la ruta 110. Después del pequeño desvío por la ruta 103... No tengo bici, así que me voy a pasear por el camino de abajo. Tres pasos a la derecha y dos hacia arriba para llegar a la fantástica Casa Treta. Tres pasos a la derecha y dos hacia arriba para llegar a la izquierda 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 a la izquierda. Tres pasos a la derecha y otras opoción. Estr muchacho. He encontrado algunos Pokémon carismáticos entre la hierba. Ok, ¿qué hachéis este Kill therefore? Capuchesa Del otro lado. ¿No? No. ¿No? El enemigo de la energía puede que sea un enemigo. ¿No? No. No, no. 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 ¿No? No... No. ¿No? Ni tierra, ni fuego, ni lucha. Vamos a ver en qué se convierte la adaptación en esta zona. Si sigue siendo rapidez o se convierte en otra cosa. Paralizador. Vamos a ver cuánto daño hace absorber. Le hace daño. Pues con absorber vamos a luchar contra Aaron. Golpecabeza. Otro absorber. Y con otro más debería ser suficiente. Ahí está. Aaron debilitado. Y el Ed Strike. Vamos con Ninkada. Por lo menos... El Onda Trono no me afectará. Y lo que no sé es si... Me podrá paralizar con electricidad estática. Malicioso. Y el Ed Strike. Y otro corte más es suficiente. Al no ser que ahora use ataque rápido. No. Vencido del Ed Strike. Y... Efectivamente. Me paraliza con electricidad estática. Malicioso. 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 No. Malicioso. Y no. Malicioso. No. Malicioso. de telepata vencemos al joven tino que tenga carisma no basta para ganar en este caso que los pokemon tengan carisma pistas para entrenadores puedes reorganizar los objetos de la mochila pulsando el botón select vamos a comprobarlo así bueno se puede ir reorganizando es decir moviendo el objeto uno por uno un electric escapamos sin problemas no hay nada no hay nada un pokemon que es de nuevo el strike otro electric están pesaditos los pokemon en esta ruta nada y nada y y pokemon un pin escapamos sin problemas voy a activar las animaciones de batalla porque aquí está ahora hola rubén cuánto tiempo mientras buscaba otros pokemon el que ya tenía ha mejorado mucho así que nos echamos un combate a luchar contra la entrenadora aura tiene un wildmare vamos con ahí va se me ha vuelto a olvidar recoger el objeto que tiene zigzag escapamos que escapamos que escapamos ademas no ¿Qué pasa con Wiggool? ¡Vamos a ver cuánto daño hace a Combustion la pistola agua! ¡Nivel 20! Pensaba que le iba a quitar más. ¡Ataqueala! ¡Vamos a ver! ¡Le hace más daño el ataque a la! ¡Foco en energía! ¡Pero ataque a la acaba! ¡Ah, no! Pensaba que acaba con el Combustion. ¡Un crítico! ¡Vamos con el Estrite para que se lleve la experiencia! ¡Ataque rápido! ¡Y con Busquen fuera! ¡Nivel 19! ¡Y finalmente, Errumis! ¡Vamos! ¡Bien! ¡No a veces he segnado! ¡Los pierdo! ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! Paralizador Y drenadoras Vamos a ver si acierta el golpe cabeza Y cambio de Pokémon No, no creo, no hace falta Mega Gotthard, sí que voy a cambiar Lo que no sé es a quién Porque ni cada... Bueno, tenía que haber cambiado antes Porque a este paso Me va a debilitar No, y Zyza aún se queda paralizado Vamos a cambiar a Grobile No, 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 no. Cortes de furia Placaje No te quedes paralizado Necesito que aciertes varios cortes de furia Para que haga más daño Crítico Venga Voy a restaurar a Grobile Super poción Y hace de nuevo paralizador Claro que sí Espero que no te quedes Más turnos paralizados Grobile Corte furia No me lo puedo creer Corte furia Si aciertas este corte furia Y no te quedas paralizado Ya está ese rumis Menos mal Adiós al rumis Y su parálisis Vaya Eres mejor de lo que esperaba Ruben Ruben Has estado entrenando mucho ¿A que sí? Te mereces una recompensa Toma esto Obtenemos el busca objetos Es un busca objetos Pruébalo cuando encuentres un objeto invisible Emite un sonido Muy bien Ruben Nos vemos Y aunque te suene presencioso Te recomiendo que entrenes mucho Antes de nuestro próximo combate Voy a recoger Bueno Primero Voy a desactivar las animaciones de batalla Y ahora recoger El objeto de Zictagun Que son O es una proteína Y como no Pokémon salvajes En el Próximo Capítulo Iré a la Casa Treta E intentaré Recorrer Lo que falta De esta Ruta 110 Y vamos a ver Si este Plusle me deja Escapar Para llegar al Centro Pokémon De Ciudad Portual Llegamos A Ciudad Portual Yo dejo este episodio Por aquí Gracias por verlo Podéis dar like Si os ha gustado Favorito Si os ha encantado También podéis suscribiros al canal Dejarme Preguntar dudas Opiniones En la caja de comentarios Y nos vemos en el próximo episodio Adiós